Camino de Revolución ¿Sí? Sí, tengo un hermano Sí, tengo un hermano Si tengo un hermano Hermano que arde Hermano mestizo Hermano de ámbere Empapo mis signos con luz de su aire Niño mi bandera también de su sangre Si tengo un hermano Si tengo un hermano Hermano de bar Hermano de peños Le entrego mis libros Le entrego mis manos Sin un humillante recibo de pagos Sigue con hermano Sigue con hermano El gobernador Terminaron seis meses De mayoría opositora de la Asamblea Nacional Desde la Ecalú Dijo que en seis meses iba a agarrar el gobierno No lo dejaron seis meses ¿Qué valoración tiene usted de lo que ha sucedido en estos seis meses Y de comportamiento que ha venido en toda esta oposición En la mayoría de la Asamblea Nacional? Un atraso Un atraso La Asamblea Nacional se convirtió en un atraso para el país Un atraso porque se colocó a la espalda de nuestro pueblo Se colocó a sus intereses personales como lo ha hecho Y en función a manipulaciones En función a mentiras En función a una visión Que es una visión manipulada Por el imperio norteamericano Y por intereses que no están aquí en este país Bueno Nos está ocasionando un verdadero atraso Un verdadero atraso que Indudablemente Ya a estos cinco meses A estos seis meses que cumplimos justamente Ayer Nosotros podemos decir que no cumplieron O no han cumplido sus objetivos Y no lo van a alcanzar Porque sus objetivos han estado fundamentados principalmente En desestabilizar En buscar la violencia En autoperdonarse En crear condiciones para que la revolución no avance Era una destrucción sin tomar en consideración Para nuestra forma de ver Todos los logros que nosotros hemos alcanzado Y todo el pueblo que está En este sector revolucionario Todo ese pueblo Que ama, quiere al comandante Chávez Que ha venido trabajando en los logros de la revolución Y que ellos no lo tomaron en cuenta por ningún lado Ellos dicen que son pueblos Que son la voz del pueblo Cosa que no es así Cosa que no es así Ellos ganaron en una Y lograron la victoria El 6 de diciembre Para un poder No para hacerse dueños de Venezuela No para hacerse los capataces De una Y nosotros los peones No, eso no es así Nosotros Ellos ganaron un poder Para legislar Para ayudar Al pueblo venezolano Para ayudar al poder ejecutivo A lograr los objetivos De alcanzar y vencer la guerra económica Alcanzar, superar la crisis Ellos no buscan superar la crisis Ellos buscan retroceder Para que la revolución bolivariana No tenga la posibilidad De seguir renaciendo Como lo está haciendo Sin el apoyo Y sin Bueno Sin la ayuda Del poder legislativo Eso es lo que yo creo Que ha sido Un verdadero atraso Apuesta a Navarra A todo el gobierno Revocatorio Para este año ¿Qué opina de eso Y de las formas En que se ha ido Desarrollando ese proceso Que se ha denunciado De la región Múltiple De este lugar Mire En primer lugar Tiempo para el revocatorio Este año No existe En los tiempos Donde estaba el comandante Hugo Chávez En el revocatorio El 2004 El mismo propició Y creo Que en todas las elecciones Las 20 elecciones Que hemos tenido Nosotros en el país Todas Las hemos hecho nosotros Y los hemos ayudado En aquella oportunidad Cualquier cantidad De firmas planas Irregulares Irregularidades Salieron De aquella solicitud De referéndum Fue el mismo comandante Chávez Que A pesar de esa De esa situación Bueno Llamó Al referéndum Al referéndum En esta oportunidad No íbamos a seguir Pasando más Irregularidades Fallecidos Personas que no aparecen En el registro electoral Gente que no Bueno Que no aparece Total Una serie Irregularidades Que ellos presentaron Ante el CNE Ellos no avalan El CNE Esa es Parte de una estrategia Ellos tienen Ellos se plantearon Esa misma estrategia Y se la han planteado Siempre Desprestigiar al CNE Porque ellos saben Que nosotros Tenemos también Nuestra fuerza Nuestra fuerza Que nos acompaña Y ellos Aprovechan de jugar Adelantado Y si les sale a su favor Bueno no dicen nada Y si no les sale a su favor Cantan fraude Como lo hicieron En todas las elecciones Incluyendo La del 2013 La del 2012 La del 2013 Con el presidente Nicolás Maduro O no recuerdan Cuando Capriles Rado Que cantó fraude Y que digo Que iba a presentar Las pruebas A los militares Les digo Que estaba quemando Papeletas en marina Utilizaron Páginas completas Para decir Que había fraude Utilizaron Videos de simulacros Para decir Que nosotros Estamos ayudando Estamos asistiendo Al voto Una serie De mentiras Que jamás Generaron las pruebas ¿Por qué? Porque no las tienen Porque realmente Lo que han estado Es buscando Desestabilizar el país Desestabilizar el proceso Y cantar fraude Este año Ellos debieron haber solicitado El 10 de enero El referéndum Pasaron el tiempo No solicitaron Y después vienen ahorita A solicitar el referéndum Con irregularidades Como siempre lo han hecho No, ya no Ya las cosas No son Como antes Para ellos Ahora nosotros Hemos decidido Que se cumplan Todas las normas Que no están escritas De ayer Están escritas En el año 2007 Y esas normas Se van a cumplir De acuerdo a los días Y si hay irregularidades Nosotros Vamos a demandar Desde aquí de Portuguesa Desde todo el país Debemos hacer una campaña Para demandar Todas las irregularidades Que se han cometido Con la Con la recolección De la firma Y hay gente Que ni siquiera estuvo allí Y le firmaron otros Por ello Y vamos a demandar Vamos a hacer toda la demanda Bueno Y que el proceso siga Lo que decide El Consejo Nacional Electoral Nosotros lo haremos Porque somos Garantía de paz De transparencia Antes si había Actas mataboto Votaban los muertos Ellos están acostumbrados A hacer lo mismo No tienen Diecisiete años Haciendo Tienen Cincuenta y siete Los cuarenta De la cuarta república Más los diecisiete Que están transcurriendo La revolución bolivariana Tienen todo ese tiempo Buscando Votos entre los muertos Haciendo irregularidades Y en aquella oportunidad Se podía Ahorita con este CNE Que es transparente Un CNE que ha cumplido Con todas las reglas Que lo han favorecido Donde han tenido Su victoria Nosotros la hemos respetado En esta oportunidad El referendo Si lo quieren Tienen que cumplir Con las normas Establecidas En el Consejo Nacional Electoral Buscaron una enmienda Para sacar al presidente Maduro Y recortar el periodo Buscaron que ellos Que él renunciara Ante la violencia Bueno Ninguna de esas artimañas Ninguna de esas estrategias Funciona ante un gobierno serio Un gobierno que Está defendiendo a su pueblo Porque ya nosotros Vimos la cara Del fascismo Vimos la cara De cómo Ellos quieren Borrar Todo lo que hemos hecho Y todos los logros sociales Que ha conseguido La revolución bolivariana En todos estos años Y nosotros Responsables como somos Con nuestro pueblo Defenderemos Ante una situación De emergencia económica Que ellos negaron Y después Hablaron de crisis Alimentaria O sea Es una contradicción Ellos vienen Contradiciéndose En todo momento Hacen un acuerdo De crisis alimentaria Y niegan un decreto De emergencia económica Están de espaldas Al país Están de espaldas A los 15 motores Económicos Están de espaldas A la realidad nuestra Es como si La crisis Solamente Es porque nosotros Y eso es la mentira Otra manipulación más Que la crisis es Porque nosotros La hemos inducido Cuando hay una presión Internacional Nosotros pagamos Todas las deudas Pagamos todas las deudas Hacemos todo lo que sea necesario Bueno y ellos Parece que la crisis No pasara Por ello Más bien Ellos la Impulsan La fortalecen Y se ponen de espaldas Y eso también es boicot El presidente Llamó al diálogo La salud No lo ha aceptado mucho ¿Habrá diálogo? ¿Podrá diálogo Con esta posición? Mire yo creo que ellos No quieren diálogo Ellos nunca han querido diálogo Se han planteado En varias oportunidades El diálogo Pero no No lo han No lo han Querido Establecer De manera De manera correcta Con respeto A las víctimas De las guarimbas Con respecto A nuestro pueblo Con respecto A la dirigencia Con respecto A todos Lo primero que hay que tener En un diálogo Es respeto Es respeto O sea yo creo que Esa es una condición Necesaria Y el respeto No existe El respeto No existe Piden diálogo Entonces Solamente el diálogo Existirá Si hay libertad De los De los De los políticos Que cometieron delitos Durante las guarimbas Y durante varias acciones Es la única forma Que hay diálogo Hay diálogo Si hay referéndum O sea hay condicionamiento Y en base A un condicionamiento De ese tipo Yo creo que ellos No están buscando El diálogo Ellos están buscando Una salida Forzada Una salida Que Borre De la faz Del planeta Nuestra revolución Bolivariana O sea que ahorita Más que nunca Nuestro llamado Es a la unidad A una unidad Esa manipulación De querer un referendo Eso es Eso es totalmente falso Nosotros creemos Que ese diálogo También Nosotros llamamos El presidente Nicolás Maduro Una de las primeras cosas Que hizo Fue llamar al diálogo Se llamó al diálogo Estamos en un diálogo En la agenda económica Bolivariana Hay muchos empresarios Que estén en diálogo Y usted ha visto Cómo se han sumado Y se han sumado Patriotas No necesariamente De nuestra De nuestra Misión política Pero se han sumado Porque son patriotas Aquí en portugués Hay muchos Patriotas que se han sumado A producir Lo mismo pudieran hacer ellos Sumarse a producir Sumarse a A establecer Mecanismos Para salir De la emergencia económica Sumarse A un diálogo Sincero Respetando A todos los sectores De otra manera Me parece a mí Que no hay No hay un diálogo Sincero No hay un diálogo Por parte de la oposición Lo que hay Es una presión Para que en cualquier momento En cualquier situación Del país Ellos puedan encender La mecha Y poder Intentar Socavar Las bases Que fundamentan La revolución bolivariana Apostando también Quizás A A intervencionismo Como el tema De la Invocación De la Carta De la Orea Una oposición De la Carta Hay un grupo Hay un grupo Hay un grupo De extrema derecha De extrema derecha Que Les gustaría Les gustaría Ocasionar Sobre este país Bueno Cosas que ellos Ellos mismos Ni se imaginan Yo creo que Juegan así Con fuego Sin saber Hasta que punto Pueden o no Controlar Una situación De ese tipo Ya lo vivimos Bueno Lo hemos vivido En varios países Principalmente En el Medio Oriente Una situación De ese tipo Que Ojo Que ya la intervención Ha existido Ha existido Yo De aquí Nosotros hemos Desde el 2004 Para acá Llevamos Unos 12 años De alguna manera Viendo Movimientos Extraños Paramilitares Capturados Narcotraficantes Que vienen Desde Colombia En la finca Actari Unos paramilitares Escoltas Y seguridad De algunos Personajes De la ultraderecha Vinculados Al paramilitarismo Colombiano El líder De la oposición Haciendo nexo Con el principal Líder De ese sistema Paramilitar Como lo es El expresidente Álvaro Uribe Vélez Que hoy Está en contra De lo que se está Haciendo en Cuba Hoy Álvaro Uribe Establece Que no está De acuerdo Con las políticas De paz Que debería ser Que él es un ejemplo En seguridad Ejemplos tienen que ver Las fosas comunes Ejemplos tienen que ver Bueno Todo ese sistema De seguridad Que él implantó En Colombia Un sistema de seguridad Basado en el terror Eso es lo que él Tiene que justificar Ante la historia Sin embargo Bueno Ahí tienen siete bases militares Siete bases militares En las cuales No han podido Erradicar Al primer Productor de droga Tienen lo que yo tengo Sembrado de arroz Ellos lo tienen Sembrado De droga Es decir Ha sido una manipulación Completa Ha sido una manipulación Y allí Hay Una fuerte Vinculación Con el Paramilitarismo Que se ha sembrado En algunos sectores Y que hay Ya Suficientes Evidencias De que eso Ha estado Fomentándose De esa manera La violencia Esa violencia Está allí Y nosotros Estamos Supervisando Día a día Ganando Como dice el Presidente Nicolás Maduro Ganando la paz Todos los días Ganando la paz Todos los días Esperamos Que haya Una conciencia De país Una conciencia De patria Una conciencia Bueno Nacionalista Que nos permita A nosotros Sembrar el amor Y sembrar Los ideales Bolivarianos Y querer a nuestra patria Esa intervención Que podrían estar buscando Podría Encenderla En un momento Pero no tienen La facultad Y no tienen La posibilidad De apagar Una situación De ese tipo Allí está Libia Sometida Bueno A grupos Terroristas Porque allá En esas siete bases Militares También hay grupos Privados de seguridad Y hay Ya mercenarios Que se están armando Y se han detectado En situaciones Aquí en Venezuela Igual Esos mismos terroristas Fueron los que entraron En Libia Y que sin tener La masacre Que ellos decían Bueno Crearon una base Mediática Para poder Lograr esa intervención ¿Y qué pasó? Bueno Un pueblo que ahora Están bueno Los muertos En las calles Y sometida A diferentes bandos Y ellos apoderándose Del petróleo Así que Los que apuestan A esa intervención Apuestan al desastre Apuestan a la humillación Apuestan A que no tienen Ningún tipo de país Nosotros apostamos Al amor de la patria Nosotros apostamos A la paz Caminos de revolución Caminos de revolución Caminos de revolución ¿Qué pasa con la agenda ¿Qué pasa con la agenda? 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 Esos motores Se están afianzando Aquí en portuguesa Principalmente El agroalimentario El industrial Pues el agroindustrial Las industrias Han recibido Financiamiento Estamos en un plan de siembra De unas 843 mil hectáreas En todo el estado Los principales rubros Son los cereales Lo que es maíz Blanco y amarillo Y arroz También tenemos Una buena producción De caña de azúcar Tenemos producción De carabota Tenemos yuca Tenemos varios rubros Donde hemos intensificado Esa producción En esa área Agroalimentaria Bueno, seguimos avanzando Y en la agricultura urbana Ahorita tenemos Una fuerza que está desplegada En todos los urbanismos En todas las ciudades Estamos aplicando La agricultura urbana Creo que otra cosa Esta crisis Esta pérdida Del 6 de diciembre Nos trajo también Muchas cosas importantes Nos trajo realmente A unirnos Para trabajar En conjunto Con nuestro pueblo En la agricultura Dentro de sus comunas Dentro de sus consejos comunales Que no habían conseguido La forma De hacerte Autosustentable Por lo menos En algunas áreas Como la alimentación Que no la hemos logrado No es un paso De un solo día Pero ya iniciamos Que no lo habíamos iniciado O sea Que por lo menos Esa situación Del 6 de diciembre Nos trajo a nosotros Poder acercarnos A nuestros consejos comunales A nuestras comunas Con los CLAP Para ir sembrando Y produciendo En los urbanismos Así que Los motores Tanto el motor agroalimentario Como el motor minero Porque tenemos Unas 52 saques De material granular Utilizados para la construcción Arena Piedra picada Vamos a construir Ahorita una planta De cemento Estamos a punto De inaugurar Una planta de cemento Un convenio Hecho con los indios Para fabricar 600 Una planta De más de 600 toneladas Diarias De cemento O sea Que nos va a permitir A nosotros Ir afianzando El plan de vivienda El plan de carretera Es decir Aquí se está haciendo Un trabajo Bien fuerte En todos los motores Y creo que Esa es la columna Si a mí me preguntaran En este momento ¿Cuál es el camino? El camino son Los 15 motores económicos Que van a darle El soporte estratégico A la construcción De la patria Que queremos La patria socialista Por último Lo veo Como obra La acción futura Con el chaleco Es su valoración Por la apariencia De la portuguesa Del impacto De las misiones sociales Cubanas Que participan De la construcción Mira Las misiones Han hecho Cuando uno Cuando uno Visita sectores Donde aún No han llegado Las misiones Y después Se va A otros Que donde está Una base de misiones O donde ya están Trabajando Uno rápidamente Siente Y Y logra Percibir Oye Los cambios En 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 la misma Comunidad Y les pongo Esa referencia Porque Hace poco Inauguré Una Y que estaba Cerca de un barrio Que también visité Un barrio Sin misiones Es como un barrio Desolado Es un barrio Que Que pareciera Que la gente No ha tenido Futuro O no O no tiene Esa esperanza Cuando se incorporan Todas las misiones Entre un barrio Los niños Empiezan a cantar La gente Se empieza a organizar Empiezan a trabajar Con una alegría Y con un entusiasmo Que uno lo siente En el corazón Las misiones En portuguesa Han hecho el trabajo De rescatar Esos barrios Que estaban Olvidados Olvidados Muchos de ellos Ni siquiera Los servicios tenían Y ahora A través de las misiones Creadas en el 2003 Y que han venido Fortaleciéndose Mire Esos barrios Están organizados Esos barrios Tienen música Esos barrios Tienen Tienen Deporte Tienen Tienen una forma De convivencia Distinta Y sobre todo Tienen futuro Ellos Esas personas No tenían futuro Ahorita tienen Hasta como estudiar Tienen a los Médicos Integrales Comunitarios Estudiando en las bases De misiones Es algo increíble Lo que ha hecho Las misiones La misión cultura Corazón adentro Bueno Ha sido el pilar Fundamental El comandante Wilmar Castro Que ahora Cumple funciones De ministro De producción Agrícola y tierra Trajo Y colocó En el 2008 Cuando llegamos acá El primer Eje Estratégico El eje Ideológico Cultural No había Alguna acción Que nosotros Hicieramos Que no tuviera Representada Con un concepto Ideológico Con un pensamiento Claro De la transformación Nos decía mucho Yo no vine a gobernar Vinimos fue a transformar Y así Hemos transformado Muchas cosas Y que hoy Gracias a esa transformación Estamos constituidos En uno de los estados Donde la revolución Donde el socialismo Donde Bueno Donde La unión Política Y la unión Cívico Militar Y la articulación De todos De todos Los organismos Para el beneficio De nuestro pueblo Se ha notado Y se ha afianzado Mucho más Somos el primer estado Chavista Y somos el primer estado En la construcción Revolucionaria Tenemos mujeres Y hombres Dedicados enteramente A la construcción De este proyecto Político Basado en el plan De la patria Y yo creo Que las misiones Las grandes misiones Han hecho En portuguesa Milagros 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 Han hecho Desde una persona Que no sabía escribir Y no sabía leer Hacerlo profesional Han hecho De una persona Sin vivienda Sin esperanza Una persona Con un hogar De la patria Han hecho Una persona Que no tenía Ningún tipo De futuro En lo educativo Romper los récords En educación Y ante eso Bueno Aquí siempre Un contingente De cooperantes cubanos Que alcanzan Siempre ha estado Alrededor de los Mil doscientos Mil trescientos Ese era el número Porque cuando fui Secretario de Seguridad Ciudadana Siempre estaba pendiente De la seguridad De todos ellos Y para mí Mis hermanos Cubanos Han estado siempre En Bueno En la primera fila Y nunca Nunca Nos han abandonado En ningún momento Ni cuando hemos estado Muy bien Ni cuando hemos estado Muy mal Hemos estado En todas las batallas Bueno Unidos pues Unidos en un solo camino Y ahorita En las bases de misiones Mucho más Y ahorita En este compromiso De esta nueva Refundación Porque ahorita Ya pasamos Esos seis meses Que decía Ramos Aluc No cumplió Porque Porque un pueblo Despertó Un pueblo ya no es el mismo Ya ni siquiera es el mismo De Honduras No es el mismo De Paraguay No No es el mismo Es el pueblo de Bolívar Del que estamos aquí hablando Y no No lo consiguieron Estos seis meses Y ahorita Vamos a esta esperanza Estamos renaciendo Quizás Estamos dejando atrás Muy atrás Las intenciones de golpe Cuando empiece a subir Todas las exportaciones Cuando empiecen a subir Toda la Toda la Y empiecen a florecer Toda la gente económica Bolivariana Y todo el esfuerzo Que ha hecho el presidente Nicolás Maduro Y los ministros Y todo el gabinete Bueno Nos estaremos alejando De esas pretensiones Y se reafirmarán Las misiones Ellos son Inclusive mentirosos Y manipuladores Así que las misiones Van a continuar De ellos llegar aquí No Eso es totalmente falso Lo primero que harían Es cerrar Todo Lo que nosotros hemos hecho Privatizar Todo Y bueno Y dejarnos otra vez En la desesperanza De un sistema Que ha oprimido Al mundo entero Y que lo ha llenado De guerra De miseria Y de odio Como es el sistema Capitalista En una oportunidad Fidel Castro Dijo que la cultura Salva Y precisamente En un acto Muy hermoso Ustedes le dedican Por Fidel Castro Le dedican Con el corán Con el distinción Quisiera saber Por qué Mira Para nosotros Todas las misiones Y todo ese Ese mecanismo Y esa estructura De amor Aquí nos mueve Y a los revolucionarios Nos mueve El amor Yo creo que nos mueve Nos podrá mover Muchas cosas Pero principalmente El amor entre nosotros Y el amor a los seres humanos Cosa que no sé Yo he conocido personas acá Que no los mueve Sino sus intereses Y unos intereses Oscuros Extraños Nublados De tantos antivalores De tantas cosas Que en la vida No tienen ningún sentido No tienen ningún sentido Yo no le veo sentido Darle el premio Nobel De la paz A un personaje De la historia Y que ese hombre Tenga récord De bombardeos Y de bombas lanzadas Sobre una comunidad Que ya no interesa Si tiene Cruz Roja Si son monumentos Si cumplen Con los acuerdos De Ginebra Ya eso Pareciera que Que pasó también A un segundo plano Entonces A nosotros Nos mueve el amor Y Fidel Castro Para nosotros Es como una guía Es como una guía Porque ha sido atacado De diferentes formas Y él Ha mantenido Ese mismo espíritu Luchó De manera valiente Con su pueblo Luchó De manera valiente Llevando Bueno Todo Con toda su fuerza Lo que Llegó a Bueno En la educación En la salud Está lista En este momento Bueno En uno de los principales Países Que tienen Esos beneficios En su pueblo Y han logrado crecer Tan alto Que nosotros Deseamos Tener también Niveles educativos Niveles de compromiso Con esa magnitud Para nosotros Y Es un agradecimiento Es un agradecimiento Y ojo No No responde A un solo llamado De un gobernante No Responde a un equipo Responde Responde a uno A un grupo de cultura Corazón adentro A un sistema Popular A un sistema De cultores De cooperantes Que en sus En sus acuerdos Y en su Y en su dinámica Bueno Plantearon la iniciativa De querer Homenajear Al comandante Fidel En sus 90 años Y bueno Yo Y nosotros Pues este equipo Repito No somos una sola persona Somos un equipo Que pensamos Que Este amor Que nos une Y que unió a Chávez Y a Y a Y a Fidel Castro Como Dos hermanos Que la gente Todavía A pesar De que hemos Conseguido tantos logros Todavía no acepta Esa amistad No aceptan La cooperación Mutua De este país Lo que acepten Que nos alejemos Ellos quieren Que nosotros Nos alejemos Nos alejemos Y que seamos Dos patrias distintas Y que Nosotros No No cooperamos Entre nosotros Ustedes Ustedes con nosotros Para Yo vi en estos días Un programa De que estábamos haciendo Colaborando con unas viviendas Con la electricidad Con Yo decía Que manera de ver el mundo Tan egoísta ¿No? Teniendo nosotros La posibilidad De salir adelante Todos juntos En América Porque la patria de Bolívar Es la América toda Y lo que hizo El presidente Chávez Fue Rescatar Ese pensamiento Bolivariano Y llevarlo a la acción No Se ven egoístas Yo primero Primero yo Segundo yo Tercero yo Nosotros no Nosotros hemos Vamos a salir Todos juntos De la misma manera Desde América Todos juntos Como una sola plataforma A ayudarnos Yo creo que Esa condecoración Ese obsequio Que nosotros le damos Al comandante Fidel Esa hermandad Es muy poco Es muy poco Para lo que de verdad Siente nuestro corazón Que es un agradecimiento eterno Un agradecimiento profundo Por toda la ayuda Que nos ha dado Y que se siente En el pueblo Se siente Se siente Con mucha fuerza A mi me tocó En el 2003 Ser padrino De varias misiones Robinson Llevar en mi propio carro ¿Cómo se llama? Los televisores Y los Eran CD No eran CD Eran Cassette Y llevarlos Por las montañas Para arriba Y había gente Que me preguntaba Tú eres loco Tú eres militar Tú no deberías Meterte en cosas Políticas Esto no es político Esto es nuestra patria Esto es nuestra patria Nosotros tenemos Que ganarle Y vamos a ganarle Al analfabetismo La victoria Vamos a tener victoria Vamos a alfabetizar Toda nuestra comunidad Vamos a llevarlo A las misiones Y eso todo Ha sido gracias A esa iniciativa Del comandante Fidel Y el comandante Chávez Dos comandantes Para la historia Para escribir historia Y para saber Cómo Cómo Esos grupos poderosos Principalmente económicos Saben atacar Nos atacan Permanentemente Nosotros tenemos Ahora Bueno Ya sacaron a Telesur De allá De Argentina Nosotros tenemos Que Ellos saben El poder que tienen Estas cámaras El poder que tienen Los medios de comunicación Social Ahí tenemos que hacer Un gran esfuerzo Tenemos que hacer Una fuerza Un esfuerzo En nuestra conciencia Y la misión cultura Corazón adentro Y las clases magistrales De nueve horas Yo estuve en una de nueve horas Yo sé que habían habido Muchas más largas Pero esas clases Del comandante Fidel De nueve horas De sacar cuenta De cuánto Cuánto es lo que Emana un bombillo De cómo saber Cómo articular Cada cosa De llevar la matemática Él tenía ganas De ser matemático Se fue por las letras Pero quizás En su En su tema De las matemáticas Lo aplica en todo Y nosotros En la matemática Que a él le gusta Nosotros también decimos Amor Con amor se paga Y más amor Para el pueblo cubano Más amor Para el comandante Fidel Castro Y todo su pueblo cubano Y todo el pueblo En América Latina Que en América Latina Es una América sabia Es una América De revolución Vamos a recuperar Nuevamente Los espacios perdidos Porque Mientras exista La necesidad En un pueblo Existirá revolución Eterna Eterna Gracias Gracias Muchas gracias Gracias Camino de revolución Camino de revolución Son ustedes Hijas Son ustedes Hijos La mejor De todas Las generaciones De venezolanas Y venezolanos Que por esta tierra Han pasado En 500 años De historia Conocida Todo mi amor Para ustedes Todo mi corazón Muchachas Muchachos Cuento con ustedes Cuenten con Chávez Para toda la vida Que viva la patria Que viva la juventud Que viva Venezuela Que viva el socialismo Hasta la victoria siempre ¡Viva Chávez! ¡Viva Chávez! ¡Viva Chávez! Que no lo sabe Con Nicolás Maduro El hijo de Hugo Chávez Aquí está la OVE Al que no lo sabe Con Nicolás Maduro El hijo de Hugo Chávez Organización Bolivariana Estudiante Bueno, en nombre De nuestro gobernador Contra el eminente Reinaldo Antonio Castañeda Rivas Le damos la bienvenida ¿Verdad? A esta UPS Unidad de Producción Socialista Simón Bolívar Hoy vamos a desarrollar Aquí con nuestros compañeros Camaradas de la Organización Bolivariana Estudiante La OVE Y otras organizaciones estudiantiles Vamos a desarrollar El senderismo juvenil Morraleros de Chávez En honor A nuestro guerrero azul Nuestro comisario José Arapé Hoy ya han llegado Varias delegaciones Varios municipios Ya con esta actividad Ya llevamos Cuatro senderismos Ya están acá pues Aprendiendo Aprendiendo A lo que el comandante Hugo Rafael Chávez Fría Nuestro comandante Nuestro comandante eterno Nos ha dejado Nos ha dejado Que ese aprendizaje A la producción A lo agrícola A lo ganadero Y también pues A lo formativo A lo ideológico político Así que bienvenidos Camaradas amigos A esta tierra de revolución A esta portuguesa socialista Y a esta unidad De producción socialista Simón Bolívar Así que bueno Le doy las palabras A mi comandante Montilla Un aplauso ¿Se vive? Bien Independencia Y patria socialista Bienvenidos Bienvenidos muchachos Teniente coronel Francisco Montilla Como parte del equipo Del gobierno revolucionario La portuguesa socialista Bueno De antemano Bienvenidos camaradas Bienvenidos a todos ustedes Conformantes de esta Organización Bolivariana Estudiantil Bienvenidos a todos ustedes Muchachos Ustedes son el futuro Y las energías de la patria Ustedes son las generaciones Que tienen que ya Infundir esa conciencia Revolucionaria Socialista Y es muestra de ello Lo que se está haciendo acá En esta unidad De producción socialista Tenemos las ganas Tenemos inteligencia Como venezolanos Compatriotas Hay que impulsar el barco Tenemos que respaldar Las actividades Que están llevando a cabo Nuestro presidente Nicolás Maduro Y fundamentar Ese legado Nuestro comandante Hugo Chávez Fría Vamos a trabajar Muchachos De esta manera Estudiando Aprender haciendo Que esa es la modalidad educativa De nuestras universidades bolivarianas Con estas bases Ir formándonos Con esa disciplina Que tenemos que tener Nosotros podemos hacer Lo de Venezuela Se debate Y se hace en Venezuela A tener soberanía Y a tener patria Bueno muchachos Esperemos que este día de hoy Siga bien productivo Y vamos a sacar a Venezuela adelante En esta recorrida Enseñando a nuestra juventud A nuestros jóvenes A nuestros frutos de Venezuela A enseñar A sembrar Por ejemplo Un grano de maíz Que podemos ver En cuanto a una cosecha No tenemos que tener Mucho espacio Para sembrar Un grano Pues ya realmente Nosotros con tres o cuatro Matas de maíz Que podemos sembrar En nuestros patios Tenemos que enseñar A nosotros los revolucionarios Que realmente Tenemos que producir Y darle El impulso Al objetivo De que realmente Nos quiere el comandante Maduro Que tenemos que producir Y darle de comer A nuestros hijos Aquí estamos haciendo Una labor Que por cronograma Nos tocaba el día de hoy Que es la vacunación Contra la lectospira Y la vacunación Contra la gadapata Fíjense que Toda esta situación Ha mejorado A que la gente Se haya reactivado Haya conseguido Las partes tradicionales Ha mejorado muchas cosas Que estaban olvidadas Porque dependíamos De mucho De las que nos traían De afuera Y ahorita estamos recuperando Todas esas cosas Tradiciones Que nuestros viejos Nos dejaron Y la estamos Tratando de producir Aquí están bienvenidos A la UCSA Aquí hay muchas actividades Que hacer En la parte primaria Como es esta Se aprende mucho Y es lo que debemos trabajar Porque si no trabajamos En lo que producimos Nosotros mismos No vamos a esperar Que los demás Vengan a trabajar Por nosotros Aquí están las puertas Abiertas Para todo Siempre que se haga Un trabajo acorde En concordancia Con lo que se hace Y siguiendo las directrices Del personal Que se encuentra aquí Gracias a Dios Que nos permite Estar recorriendo Estar conociendo Y aprendiendo más De lo que es nuestra patria Y de lo que es Nuestro hermoso Estado portuguesa Gracias al apoyo De nuestro gobernador Reinaldo Castañeda Al compañero Giovanni López Que nos ha permitido Estar este Conlomerado De estudiantes Aquí Aprendiendo Recreándose Con amor Con cariño Con esa responsabilidad De cargar Ese moral De Chávez Una responsabilidad Grandísima Que se le ha dado A esta generación Como generación de oro Como hijos de Chávez Cargando un moral Lleno de amor Con un legado Que va a ser Para la eternidad Un moral Que es una marca En el alma Y en los corazones De todos nosotros Y aquí estamos A diferencia De otros Que pretenden Hacerle daño A la patria Nosotros estamos Estudiando Estamos trabajando Aprendiendo ahora De la productividad De cómo producir Recreándonos Haciendo cultura Haciendo deporte Viendo estos Hermosos paisajes Que nos ofrece El Estado Portuguesa Y bueno En homenaje A grandes hombres Como El comandante Hugo Rafael Chávez Fría Hombre que entregó Su vida al pueblo Como Nuestro libertador Simón Bolívar Que hoy aquí Seguimos estudiando Con él Seguimos saliendo Adelante Con sus Con sus luces Con sus enseñanzas También de grandes hombres De grandes líderes Que le han dedicado Su vida Que le han dedicado Su trabajo profesional A nuestro Estado A todo el pueblo Portuguesenio Como lo es Nuestro comandante José Arapé Que Ha fallecido Pero hoy aquí Le hacemos honores Como él se lo merece Y bueno Seguiremos estudiando Seguiremos luchando Seguiremos con amor Y honrando A estos grandes hombres Viva la OVE Viva Que viva Chávez Que viva Bueno buenos días a todos El día de hoy Nos encontramos aquí En el municipio San General de Boconohito En estas tierras Tierras benditas Tierras llenas de Bendiciones Tierras de la cuna De la revolución La cuna de Hugo Rafael Chávez Frías Desde aquí Nosotros los jóvenes De la OVE Le damos un mensaje Al señor Luis Almagro Secretario General De la OVE Que nosotros No permitiremos aquí Ninguna injerencia De ningún otro país Porque los problemas Venezolanos Los resolvemos Nosotros mismos No necesitamos Que ningún imperio Venga a intervenir Nuestras cosas internas De nosotros Los venezolanos Sabemos que tenemos problemas Pero estos problemas Los vamos a sacar adelante Nosotros mismos Los venezolanos Nosotros los jóvenes No permitiremos Que ningún Interventor Del imperio norteamericano Siga atentando Contra nuestra soberanía Y independencia Chávez vive Aquí estamos En pie de lucha Aprendiendo Este momento histórico Un momento histórico De la patria Un momento histórico Que procedemos En este momento A marcar Una página más De la historia No solamente Una página más Sino que estamos Revolucionando Dentro de la revolución Podemos decir Que nacimos en revolución Pero cada uno De nosotros Y nosotras Tenemos la responsabilidad Absoluta De revolucionar En revolución Usted y yo Tenemos responsabilidad Absoluta De crear Espacios productivos De crear Espacio de lucha Espacio de paz Para poder así Confrontar Esa guerra Confrontar Esa guerra Antiimperialista Que nos Hoy en día Podemos decir Que somos Libres y soberanos Porque no dependemos De ninguna De esta élite burguesa Podemos decir Que somos libres Y soberanos Porque Chávez Nos hizo libres El comandante Chávez Nos enseñó Lo que es la patria Lo que es la formación Lo que es la ideología La agricultura Lo que es también De la ecología venezolana Venezuela tiene Muchas riquezas naturales Y esta es una De las riquezas naturales Que sin lugar a duda Debemos de protegerla Debemos de mantenerla Con la suma Integridad posible De responsabilizarnos De ese espacio De esa producción Ganadera De esa producción En este caso Que nosotros estamos viviendo En este momento Experiencias inolvidables Patriotas Que bueno Estamos haciéndole aquí Homenaje A esos grandes patriotas Que cayeron Y bueno Pues enfrente Dando la vida Dando por el todo Para enfrentar Cualquier dificultad Como lo fue Nuestro comandante José Arapé Honor y gloria Que viva Chávez Que viva José Arapé Venezuela está pasando Por una dificultad Pero el gobierno revolucionario Nuestro papá Chávez Nos dejó las herramientas Para nosotros Sacar a Venezuela adelante Porque Venezuela Es un país rico Venezuela tiene muchas Industrias Tiene muchas En la parte industrial Minera y petrolera No solo vamos a depender De petróleo Tenemos minería Y Este Agrícola Que podemos sembrar Nuestro comandante Chávez Decía Que Sembra Realizáramos trueques Por ejemplo Un municipio produce Azúcar Otro municipio produce arroz Vamos a intercambiar Vamos a sacar a Venezuela adelante Venezuela nos necesita Y sé Y sabemos que nosotros La juventud de Relevo La juventud de oro Vamos a sacar a Venezuela adelante Pajarillo Pajarillo Que cantas por donde quiera Vamos a unir al cantar Para cantarle a Venezuela La tierra que pade machos Y no se dan donde quiera De esos que arriesgan la vida Cuando toca defenderla Como lo hizo Bolívar El que libertador fuera Que luchó a capa y espada Por defender nuestra tierra Nosotros que no podemos Hacerlo como lo hiciera Vamos a hacerlo Cantando Pero con voz altanera Que retumbe los caminos Que recorran las fronteras Para mantener en alto Y luchar por nuestra tierra Ya que desde muy pequeños Nos recorran por las venas A marcar y sentir Nuestra patria Venezuela Bueno estamos acá pues muy contentos Regresando de esa ruta De lo que es el senderismo Juvenil Morraleros de Chávez Hoy en homenaje A nuestro guerrero azul A nuestro gran guerrero azul Nuestro comisario José Arapé Y esa direccionalidad Que nos ha dejado Nuestro comisario José Rafael Arapé Esta direccionalidad De estos programas De prevención del delito Hoy materializados acá En el senderismo juvenil Donde bueno Asistieron más de 300 camaradas Jóvenes de la patria Jóvenes que quieren construir Que están construyendo Para este país Para esta hermosa Venezuela Jóvenes que hoy Con sus estudios Con su trabajo Con su formación diaria Están pues dándole Ese fruto A nuestra patria Y hoy bueno Los vemos acá Muy contentos Aprendiendo a ordeñar Aprendiendo a sembrar Aprendiendo Esa Esa formación ideológica Política Humana Social Para con su pueblo La juventud La juventud del Estado Portuguesa Se está formando Se está formando En valores Se está formando En virtudes Se está formando En conciencia Y en trabajo Hoy la juventud Del Estado Portuguesa Bueno son miles Y miles Que están pues Contribuyendo A esta Portuguesa Y a esta Venezuela Socialista Camino de revolución Camino de revolución Bueno hoy estamos en la sección Agroalimentaria Del sector del reimpulso Del motor agroalimentario Desde aquí El Estado Portuguesa Hoy estamos en la planta Oleica Una planta que tiene 25 años En producción Para todos los productores En compañía de ANCA Que es la asociación De productores Quien se encarga De recibir La materia prima Que llega aquí A la planta Bueno este Estamos aquí En el municipio Araúre Del Estado Portuguesa En compañía De la representante Oleica Quien nos va a explicar Lo que se ha hecho A través de la ofensiva Económica Una ofensiva económica Que arrancó Desde el 2014 Por mandato De nuestro presidente Nicolás Maduro Y nuestro presidente Como siempre Nuestro comandante eterno Hugo Chávez Frías Para el reimpulso Del sector agrícola Para garantizar La soberanía agroalimentaria Para garantizar El aceite Que es uno de los rubros Básicos De nuestra cesta alimentaria Bueno Estamos hoy aquí Para un sueño De nuestro comandante Nosotros en ese momento Arrancamos con 54 millones De dólares Que le entregamos A todas las agroindustrias Que hacen vida En el Estado portuguesa Y esta es una de ellas Quien no se quedaba Con una entrega En dólares A través de un convenio Con el Estado A través de Corpobex Y Agropatria Para garantizar La entrega De una planta De procesamiento Que hoy nos van a explicar Y que hoy se hace realidad No se quedó en una documentación Sino más en una realidad En un hecho Que hoy estamos aquí Visitándola Para hacerle seguimiento Y control Al desarrollo económico Al desarrollo industrial Y a que seguimos creyendo En el impulso En la soberanía agroalimentaria En la producción Del Estado Y de nuestro país Bueno Bienvenidos sean todos A Oleica Gracias María Matilde Por la intervención Nosotros somos una empresa Dedicada al agro Bien lo decía María Matilde Estamos con una inversión Bien interesante En el área De extracción De aceite Mi nombre es Fanny Santelí Soy la gerente De soporte técnico Y hablo en nombre De los 290 trabajadores Que hacemos vida Aquí en Oleica Nosotros estuvimos Realizando trabajo Desde hace más de dos años De la mano Del Estado venezolano A través de Agropatria Y logramos materializar Este importante proyecto Este es un proyecto Que permitirá La extracción De aceite de girasol Extracción De aceite de soya Estamos hablando De una tecnología Brasilera Por lo cual Hemos desarrollado Esta ingeniería Que es de alto nivel Estamos hablando De una planta De desarrollo tecnológico Muy importante De las comparadas Con Latinoamérica Estaremos en capacidad De moler 12.000 toneladas mensuales De semilla de girasol Y 9.000 toneladas mensuales De frijol de soya Como ven Acá estamos En el área De preparación Acá llega la semilla Vamos a condicionarla Aquí tenemos una zaranda Y a mi espalda Está toda el área De descascarado Este Estamos en pleno Proceso de instalación Toda la maquinaria Ha estado en sitio Tenemos el 90% De los embarques Recibidos Acá en planta oleica Están en tránsito El 10% De los embarques Y en estos momentos Estamos instalando La maquinaria La inversión Que nos ayudó A aportar El estado venezolano Es de 10 millones De dólares Que costó Toda la maquinaria Traída de Brasil Estamos hablando De una inversión A nivel nacional En lo que es La infraestructura Obra civil Obras mecánicas Y servicios industriales De aproximadamente 3 mil millones De bolívares Esto es una inversión Que hacemos Con el mayor orgullo Porque creemos En Venezuela Nosotros Desde hace 25 años Bien lo decías tú Hemos venido apostando Por el desarrollo agrícola De la región Nosotros creemos Fielmente En que La mejor manera De desarrollar Y hacer país Es garantizar La cadena De valor Con este proyecto Nosotros Permitiremos Que nuestros Productores Agrícolas De todas las zonas Especialmente La zona de Portuguesa Y Varina Puedan sembrar Su girasol Puedan tener Un compromiso Y sobre todo Una garantía De un valor agregado En el aceite Que vamos a obtener En este Las capacidades Que estamos manejando Permitirán Una obtención De 4.500 A 5.000 Toneladas Mensuales De aceite De girasol Eso estamos hablando Que representa Aproximadamente Casi 6 millones De litros De aceite Los cuales Llegarán A la mesa De todos los Venezolanos Cani Con todo lo que Hemos escuchado De ti De lo que es El procesamiento De que estamos En el área De acondicionamiento Del grano ¿Cuál es el impacto Ahora de esta inversión A nivel De la soberanía Agroalimentaria ¿Cuál es el impacto A nivel nacional De la producción Que va a salir Desde esta planta Desde donde estamos? Bueno María Matilde Primeramente La sustitución De importaciones Efectivamente Con el arranque Y la puesta En marcha De esta planta Que tenemos estimado Para la primera Quincena de noviembre De 2016 Lo estaremos Apuntando A la obtención De aproximadamente 5.000 toneladas De aceite mensual Eso estamos hablando Aceite nacional Que logrará Sustituir La importación Esto estamos hablando De aproximadamente 5 millones de dólares Que el estado Venezolano Estaríamos ahorrando 5 millones de dólares Al estado En inversión Pero de importación O sea Ese 10% De impacto A nivel agroalimentario Nacional Lo vamos a sacar Desde aquí Desde el estado Portuguesa Con nuestros productores O sea Que si creemos En nuestros productores Y que no es nada más Un valor agregado Al producto Como tal Al envase Sino es un valor agregado A la producción A nuestros productores Al estímulo De sembrar Y de producir Porque eso va a llegar Directo A nuestras mesas Y sin duda Y sin duda alguna También hay muchos Otros beneficios Obviamente está La transferencia Tecnológica Nosotros estamos Hablando de una planta De alta tecnología Donde vamos a preparar A nuestra gente A la gente Del estado Portuguesa Para poder Trabajar acá ¿Cuántos empleos Directos e indirectos Vamos a nosotros A traer a través De esta planta? En empleo directo Estamos hablando De 20 personas Máximo Porque como lo dije Es una planta Automatizada Aquí de hecho Aquí está Detrás de mí El centro control De motores Donde van a estar Unas computadoras Controlando toda La operación En el caso De empleos indirectos Sí evidentemente La suma Se multiplica Porque estamos hablando De los agricultores Los productores Que están Apostando a este rubro Los que queremos Unir a este rubro Estamos hablando De caleteros Personal de arrime Personal que va a despachar El centro de distribución Que también se va a obtener Todo esto va a llevar Por aproximadamente Estimamos Rondando las 500 600 personas Una pregunta Es la fecha aproximada Que ustedes tienen Por lo menos De arranque De las primeras pruebas Porque es muy importante Por lo menos Nosotros nos estamos preparando Para el ciclo norteverano Es cuando en este momento Nosotros debemos crear Expectativas Al productor Él dirá Bueno Eso a lo mejor Ellos ven ahorita Esto que no está terminado Cuando nosotros Pudiésemos determinar Una fecha de arranque En pruebas Definitivas Desde esta planta Para que el productor Este seguro De que sí puede arrimar De que sí se le va a recibir Inmediatamente Su cosecha Y que bueno Inmediatamente va a llegar A nuestras mesas A nuestros hogares Bueno Dios mediante Estamos hablando De las primeras pruebas En la primera semana Del mes de noviembre De este año La hora Llevamos aproximadamente El 50% Este Los tiempos Nos están dando Tranquilamente Para poder Este Lograr Este Este arranque En noviembre Nuestra gente Está trabajando De lunes a lunes Este Y bueno Confiamos en que Noviembre de 2015 2016 Podamos arrancar Estas Estas pruebas Hay una expectativa Como Uno de los objetivos Y es una de las tareas Que nos ha dejado El presidente Nicolás Maduro Que es la exportación Como nosotros Desde aquí Pudiésemos incentivar Hay alguna proyección De exportación Porque para eso También es muy importante Y lo que ha venido Planteando el presidente Es que a través De esa exportación Y de esas divisas Que pudiésemos generar Desde esta planta Nosotros pudiésemos También Facilitar La importación De repuestos De maquinaria De implementos Agrícolas Ustedes tienen Proyectado A través De esta planta Exportación Este Pudiésemos hablar De un 20% Con lo cual Estaríamos hablando De una De una suma Este Interesante Que sea A través Que permita Que el Estado Venezolano Obtenga divisas También De esta manera Correcto Mira Vamos a seguir En un recorrido Por esta planta De extracción De girasol y de soya Desde O'Leica Este Promoviendo Lo que es El desarrollo Industrial Promoviendo La realidad De lo que está Sucediendo Hoy aquí Que es uno De los objetivos Firmes De nosotros La seguridad Agroalimentaria Por una parte Vamos a tener Aceite Y por otra parte Vamos a tener Un subproducto Que es la harina Desgrasada Que será Utilizada Para los alimentos Balanceados De animales La haba Entonces aquí Termina el ciclo De la extracción De aceite Con la extracción Química Tenemos Aceite Por un lado Tenemos Harina desgrasada Y cascarilla Que también Se utiliza Molida Para alimentos Concentrados Una parte Muy importante De esta planta Y quisiera saber El número Aproximado Si nosotros Aquí vamos A producir 4.500 toneladas Mensuales De aceite O bien sea De soya O bien sea De girasol ¿Cuánto Le estaríamos Aportando A esas empresas De alimentos Balanceados? ¿Cuánto Nos estuviese saliendo De su producto Que iría Dirigido A esa industria? Básicamente Estamos hablando De otras 4.500 toneladas Más De harina Desgrasada Este En lo que es La composición Del aceite Estamos hablando Del 40% De harina El 38% De aceite Y el resto En cascarilla Lo que equivale A unas 4.500 toneladas Adicionales De harina Desgrasada Ok Entonces Para nosotros Ir enfocándonos Más En lo que representa Este proyecto Emblemático Donde El Estado Y la empresa Privada En uno solo Pudiesen Lograr esto Que se hiciera Realidad Que fuera Lo que Nosotros dábamos Como garantía A la soberanía Agroalimentaria Se firmó Un convenio En junio Del 2014 Entre la empresa Oleica Agropatria Aquí también Tenemos una Proyección Que es una Cadena Que trae Esta planta Que es con El programa De siembra De lo que es Anca Y Oleica Y entonces Nosotros Vamos a poder No nada más Hablar de la Parte industrial Sino también A través de Santos Que es la Persona Encargada Del área Técnica Por parte De Anca Porque estas Son dos Empresas Hermanas Que Cierran La cadena En un todo Él se encarga De la parte De la producción Agrícola Y era una De las cosas Que yo le Preguntaba A Fanny Durante Nuestro Recorrido Porque ustedes Hacen Esta Inversión En conjunto Con el Estado Donde El 30% De esa Inversión A través De lo que es La parte Civil La dio La banca Privada El 70% La dio La banca Pública Todo el esfuerzo Que ustedes Han hecho Para lograr Esto Explícanos Por qué Cuáles Las proyecciones Que ustedes Tienen Como Anca Oleica Para Para El Para El País Cómo Se Proyectan Cómo Están Trabajando Esto Porque Es bien Importante Decirle Hoy Al Productor No Es nada Más Esto Que ustedes Ven Aquí Detrás Sino Qué es Lo que Viene Para Nosotros Como Estado Portuguesa Como Productores Como Granero De Venezuela Qué es Lo que Ustedes Proyectan Cuál Es el Trabajo Que Está Haciendo Oleica En este momento Nosotros desde Anca Estamos Impulsando Alianza Estratégica Con Oleica Para Permitir El Desarrollo De Los Campos Venezolanos Cómo Nosotros Estamos Garantizando Ese Reimpulso No Nada Más En El Sector Industrial Sino En El Sector Primario Con La Creación De Esta Planta Y Con Incentivo Del Productor Aquí En Portuguesa El Producto Lo que Hace Emigrar Hacia Otros Cultivos Con Esta Tecnología Con Incentivo Con Con La Ayuda De Los Programas De Producción El Productor Va A Buscar Hacia Los Cultivos Que Mayores Beneficien En Su Calidad De Vida Y En Este Momento El Girasol Para Nosotros Es Un Puntal Que Vamos A Impulsar El Crecimiento Para Que El Productor Se Sienta Que Su Inversión Está Protegida Bueno Entonces Nosotros Aquí En Oleica Desde Aquí Desde Ole Portuguesa Con La Portuguesa Socialista Podemos Decir Que El Motor Agroalimentario Si Está Activado Si Está Trabajando Si Estamos Trabajando En Conjunto Por La Soberanía Agroalimentaria Por Lograr Los Objetivos Enmarcados Por Nuestro Presidente Nicolás Maduro En Pro De La Calidad De Vida De Nuestro Pueblo De Nuestra Patria Y Que No Quede Duda De Que Este Es El Trabajo Que Nosotros Debemos Hacer Que Si Tenemos Empresas Que Creen En Nuestro País Que Seguimos Invirtiendo Para Garantizar Las Mejoras En Nuestro Pueblo Seguimos Aquí En Caminos De Revolución Caminos De Revolución